verlos. Ve cómo me manda besos. Ay, qué cosa tan hermosa. Te quiero mucho. Te quiero tantísimo, como quiero tanto a todos mis amigos, a todos mis compatriotas, a toda mi gente. Y estoy tan triste como todos ustedes. Mi corazón está encogido de tristeza por todo lo que ha pasado. Pero también estoy muy emocionada, muy emocionada, porque la solidaridad ha sido mundial. Debemos estar orgullosos de saber que todo el mundo ha estado con nosotros en esta tragedia lamentable. Yo quiero decir algunas palabras en inglés. Yo no soy buena para hablar en inglés. Pero yo sé que hay personas que son de otras partes, que nos han colaborado, que nos han ayudado muchísimo de alma, moralmente y económicamente. Y seguramente no entienden lo que yo estoy diciendo aquí. Good evening, ladies and gentlemen. I don't speak English very well, but I want to say thank you. Thank you for your help to Colombia. Thank you for your help to my country. Thank you. Es un compositor especialmente para mí. Es una linda canción que habla de lo que es Colombia. Así que el señor del sonido nos va a deleitar con esta música. No fue antes ni después, no fue tarde ni temprano que tú llegaste. Sin buscarte te encontraré. Sin buscarte te encontraré. En tus ojos me miré cuando me hablaste. Y con la fantasía de mis canciones y mis tambores te enamoré. Y bajo las estrellas y las palmeras muy tiernas muy tiernamente yo me entregué. Todo el tiempo que pasó, todo el agua que corrió, que ha de importarme. Sin mi triste corazón, con dulzura y con amor, tú lo alegraste. El recuerdo de mi amor, mi presencia, mi canción irán contigo. Soy la cumbia, soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del folclor, de Colombia el corazón dejo contigo. Colombia, 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 Colombia. Colombia. Colombia, Colombia, Colombia. 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 Colombia, Colombia. Colombia. Olga. Colombia. Wasser. Santiago. Lib세요. � element. Honor. analyst. lectric-演%. Si mi triste corazón, con dulzura y con amor, tú lo alegras El recuerdo de mi amor, mi presencia, mi canción irán contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del polcón De Colombia el corazón, beso contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del polcón De Colombia el corazón, beso contigo Beso contigo, beso contigo, beso contigo